¡Mira Jamichu! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quieto, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder! ¡Vamos a ellos, eh, güey! ¡Marbella! 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 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marbella! 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 ¡Marbe Bueno, pegale... Pégale ya! Pégale ya! Es el punto de bales! Y está jugando el pan de nosotros! Que no va en el centro! Que abre balcas! ¡Pedro! Ya, ya! Ya, ¿puerto? ¡Dalo! adiós otro me cago en tu puta madre otra casi diferencia también nos ha atado muchas veces pero ya no todavia ¡Bien! ¡Se ha paseado! ¡Mira! 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 ¡Uy, la puta! ¡No necesitas nada! ¡No! ¡Vamos por el 2! ¡Mira es muerte ahí! ¡Que es que! ¡U! ¡Banca! ¡Ya era así! Si lo cambio se lo faltamos ¿El qué? Ya está bien, tío Ya está bien, tío Ya está bien, ha sido mucho, tío No pasa Como lo cambio ya habrá, tío Venga, chilena, adiós Romario Oye, me cagaste algo ahí, ¿no? ¡Pega! No, ve ¡Pégale! ¡Me cago en la hostia! ¡No le pegamos, tío! ¡No le pegamos, tío! ¡Pegamos, tío, tío, tío! ¡Toma! ¡Pega! ¡Húngaro! ¡Astro húngaro! ¡Astro húngaro! ¡Astro húngaro! Yo se quita, quita aquí, tío. ¡Pero este cambio era por Troyano! ¡Este cambio era por Troyano, coño! ¡Apinto! ¡Ajú, mirá! ¡Ajú! ¡Ajú, mirá! ¡Ajú, mirá! ¡Ajú, mirá! ¡Qué pedí, coño! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Venga, se va a quedar atrás, Santi! ¡Ajú, mirá! ¡Oh! ¡Buenas! Oh, oh then, o man yo... El ok. — La bicha no la lía. ¡Fuera! Marbella. a no a no a no a no ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora saltes protas en las piedras ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo meta! ¡No jodas! ¡Es rojo! ¡Claro, claro! ¡Vamos ostias! ¡Vamos! 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 Fuera, 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 Fuera... ¡Echarle cone, que es lo que te diga sea! Echarle cone al Roqueta. ¡Por la mala continuidad! En Roqueta Nuestra Liga, Nuestra Granada viene ahí. ¡Que bonito echarse los fotos el día del Granada, que bonito! La reforma sigue en zona de ascenso. Marbella-Rapientas, un partido con tres goles, ha ganado el equipo almeriense por 1 a 2. No es este el primer gol que no han podido recoger por un problema técnico nuestras cámaras, sino el 0-2, que marca también Degomar, que a los cinco minutos había marcado el 0-1. Ese llegó a los 23. El gol de Santi Moreno, que también es muy bueno, habrán visto. Es con el que el Marbella estrechaba el marcador del partido. 1-2. Estamos viendo ahora el partido entre el Lucena y el Sevilla Atlético.